¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la vida de mi amor, una pasión de verdad. Corazón, mi amor por favor. Oh, mi amor por favor. Oh, bajo el sol, te quiero amar. Tú y yo viva la música. Tanto bajo el sol, te quiero amar. Tú y yo a bailar. Viva, viva el amor. Siente mi marido. Viva, viva el amor. Una pasión de verdad. Viva, viva el amor. Siente mi marido. Viva, viva el amor. Una pasión de verdad. Viva, viva el amor. Viva, viva el amor. Viva, viva el amor. Siente mi marido. Siente mi marido. Viva, viva el amor. Siente mi marido. Viva, viva el amor. Siente mi marido. Viva, viva el amor. ¡Viva, viva el amor! ¡Siente, rico, latino! ¡Viva, viva el amor! ¡Locura, pasión de verdad! ¡Viva, viva el amor! ¡Siente, rico, latino! ¡Viva, viva el amor! ¡Locura, pasión de verdad! 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 Me gustas más, es que no me pido porque sé que tú me engañas, sé que tú me engañas, sé que tú me engañarás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No me lo digas, lo sé, tu corazón, de traición, no! No me lo digas, lo sé, tu corazón, de traición, no! No hay que dejar suelta la pasión, cuando aparece un amor luego. No hay que dejar suelta la pasión, que es tan peligroso como el fuego. Deja la pena dolar, y un extra empezará a mi lado. Y toma vitaminas cuando te enamores, y nunca, 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 nunca llores. En el amor, yo sé que el corazón es un traidor. No hay que andar pidiendo, agachado, hay que ser valiente y sincero. No hay que andar rogando, agachado, hay que ser valiente y con esmero. Deja la pena dolar, y un extra empezará a mi lado. Toma vitaminas cuando te enamores, y nunca, 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 nunca llores. Toma vitaminas cuando te enamores, y nunca, 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 nunca llores. Toma vitaminas cuando te enamores, y nunca, 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 nunca llores. Toma vitaminas cuando te enamores, y nunca, 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 llores. Toma vitaminas cuando te enamores, y nunca, 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 nunca ¡Gracias! 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 ser dos terceros premios. La cuantía de los premios es para el primero 180 euros, para el segundo 120, para el tercero 90 y así hasta el décimo concursante serán de 50 euros. Dos terceros premios que ha sido uno para el grupo Lona y otro para David Cibera. Bueno, y el aplauso generoso por parte de todos. Yo creo que el aplauso debía ser para las madres que han preparado todo esto y para los que los han organizado. O sea, los han ensayado, mejor dicho. Bueno, segundo premio, fórmula abierta. Los mayores que han actuado en cuarto lugar. Y el primero, que lógicamente, como sucede siempre, va a tener que repetir la actuación, es para el grupo Eminent, concuido, please. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!